MÚSICA MÚSICA Bueno, aquí estamos un día más, hacía tiempo que no les saludaba desde este set, desde este Mirando al Norte, que hoy se vuelve solidario. Vamos a tener dos partes en el mismo, y sobre todo cuando hablamos de niños, cuando hablamos de necesidad, cuando hablamos de solidaridad, pues que a uno cuando estamos hablando de inocentes, es lo que se denomina que a uno se le pone un nudo en el estómago o en la garganta. Y hoy vamos a hablar, por un lado, de niños que tienen rostro, que tienen un problema y que en muchas ocasiones para los padres encontrar la solución cuando es médica es imposible. Y sobre todo el buscar los recursos necesarios para poder afrontar los gastos cada día de niños, por ejemplo, en el caso de Edgar, tan solo tres añitos, en el caso de Avian y Airán, 16 y 7 respectivamente. Conocemos el primer caso, nos lo cuenta su padre, es de los realejos, se llama Jonathan Esteves y está aquí ya en nuestro set de Mirando al Norte aquí en mi tierra televisión. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, cuéntame la historia de tu hijo, de Edgar, tan solo tres añitos, ¿no? Tres añitos. Edgar fue un parto de 29 semanas, nació con bajo peso, estuvo en la incubadora y a los nueve días de estar en la incubadora, pues me llama al médico que tenía que hablar conmigo. Pues a raíz de ahí me llama aparte, me dice que el niño cogió una bacteria en el hospital, de las bacterias que hay, cogió una bacteria que no sabían si era por la vía que se le había puesto para hidratarlo o si lo cogió en el parto, si lo cogió en la incubadora, no saben. A raíz de ahí me cuenta que el niño tiene dos caminos, o que entre en un coma o que le dé un derrame cerebral. O sea, por una bacteria. Por una bacteria. Pues al día siguiente me llama y me dice como que el niño estaba mal, que le había dado un derrame cerebral, que nada, que eso era tiempo, horas, que no se sabía lo que podía pasar, que íbamos a darle tiempo, a ver. Y a raíz de ahí ya él lleva 29 operaciones en la cabeza. Porque a raíz de ahí ha pasado tres meningitis, tiene una hidrocefalia ventricular y nada, problemas y problemas y problemas. O sea, tú no sabes lo que es la normalidad. O sea, lo que se denomina, entre comillas, tener un niño que nazca sano, la normalidad de a los tres años empezar a andar. Él es el mejor con otro, pero que nos hemos perdido prácticamente la vida del otro, porque el otro cuando no está con los abuelos, cuando no está con algún vecino. Y vuelvo a entrecomillar una vida normal, de un niño de tres años. Normal, normal, pero claro, es que tiene que estar, yo estuve ocho meses en el hospital sin salir día y noche. Pero vamos a ver, y esto, el caso de Edgar, de tres añitos, al haber 29 operaciones, me dice, tiene un montón de patologías. O sea, parece que viene sufriendo después de... Sí, sí, él no come por boca, él hay que enchufarlo a una máquina. Respiratoriamente está mal, que hay que estar de confisio a diario. Y ciego, dicen que es sordo. O sea, tú no sabes lo que es que tu hijo te diga papá. ¿Qué va? No, por gestos. ¿Por gestos? Por gestos. Él me oye entrar y a lo mejor me hace un gesto o levanta la mano, te levanta la mano y ya va donde está él. O sea, pero las emociones de un niño de tres años, la emotividad. Eso no lo tienen. No lo tienen. El sentadito todo el día, que si no está sentado, está acostado. Más nada. Es decir, ¿los médicos no te dan una salida? Los médicos me dicen, yo le pregunto y me dicen que lo primero que no entienden cómo he llegado hasta aquí. Porque claro, con todo lo que ha pasado, las meningitis que ha pasado, había habido que ponerle drenaje externo. Y que no entienden, que no entienden, que no te dan una salida que digan, pues mira, tiene esto o va a llegar a esto. Que no se quieren coger las manos, que no, que no saben, que no saben, que no saben. Jonathan, eres muy joven. Disculpa, ¿qué edad tienes? 36 años. 36 años. ¿Son los dos únicos hijos que tienen? Tengo otras dos con otra pareja. ¿Mayores, evidentemente? Sí, de 16 y de 9. Y en este caso, con Edgar, le han puesto todas las ganas del mundo para poder salir de lo que muchos podían decir, el atolladero de la salud, ¿no? Que a veces no lo valoramos. Ahí es cuando aprendes a valorar simples cosas que antiguamente las habías y decías, ¿para qué? Ahora no, ahora las ves y te agarras un clavo caliente. Evidentemente, me imagino que la seguridad social asume ciertas cosas, pero el día a día llevará mucho más de lo que te puede ofrecer la seguridad social. Date cuenta que aparte de lo que me da la seguridad social, yo suelo pagar mensual al mes un tratamiento para el 150, 170 euros. Aparte de lo que ya te da la seguridad social. Es decir, ¿qué necesita el niño cada día? El niño lo que necesita es terapia, terapia, piscina, respiratorio, todo lo que sea respiratorio para él le vendrá bien. Porque, claro, terapias de que él me digan va a caminar, no sé hasta qué punto, pero por lo menos que él respiratoriamente, que es lo más que le cuesta a él, por lo menos que esté mejor. No se trata de mejorarlo, sino de que no empeore. Porque te han dicho que de momento tu hijo no tiene cura. No, 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 que de momento él, de todas maneras, al ser tantas veces intervenido, pues el cerebro lo tiene muy dañado. Bueno, yo siempre digo que donde hay vida hay esperanza. Sí, sí, yo pienso... Y para un padre, independientemente de lo que... vamos, los médicos saben mucho más que nosotros, pero un padre se agarra a un clavo ardiendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y uno hace lo que sea por salvar la vida de un hijo o por lo menos por mejorar la vida de un hijo, la calidad de vida, lo que denominamos, ¿no? O sea, Edgar, aparte de los tratamientos, si ustedes tuvieran que pagar a una persona, sería ahora mismo inviable. Imposible, imposible. Es que no puede estar, mi mujer no trabaja, yo estoy al paro, no cobro nada. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo salen adelante? Gracias a mis suegros y a mis padres que nos echan una mano. Bueno, pero claro, ya llega un momento que también ya te jode de... es día tras día estar pidiendo y estar... ¿entiendes? Es que una situación así, que todos son gastos y... Y decir, ¿de dónde saco yo? Porque es que el niño necesita el tratamiento diario. Tienes que dárselo sí o sí. Eso no es que le diga, no queda, mañana te voy a comprar, ¿no? Claro, cuando se lleva al paro ya se llega a una situación ya insostenible, ¿no? Exactamente. Bueno, hay una marcha solidaria en el Puerto de la Cruz para el día 3 de diciembre. Y bueno, sé que se está trabajando para buscar fondos con otras administraciones, para que en el Puerto de la Cruz se llene de gente y poder tener, pues un... Poder respirar un poquito más, tener un alivio. Y en este sentido, tú formas parte de una asociación que también te ha dado un poquito de respiro, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos en dos asociaciones. Yo, por mi parte, estoy en una asociación que es la asociación que va a ser la marcha. Y después estamos de cuando el niño nació en otra que es de niños de prematuros, que es la que nos ha echado una mano hasta llegar ahora hasta aquí. Yo espero que todo salga bien. Jonathan, no sé si quieres decir algo más, lo que quieras, de verdad, que aquí están las cámaras para, si tienes que reclamar algo, ese mensaje al Servicio Canario de Salud, lo que quieras, de verdad. Nada, yo suelo decir que la gente vea el programa y que piense a veces en los niños estos que necesitan ayuda, ya no tan solo por el mío, sino varios casos que después a raíz de aquí he conocido, que en realidad entre todos es poco y para uno es mucho. Que todo salga bien. Muchas gracias. Aquí estamos para lo que nos necesites, de verdad. Gracias, Jonathan. Gracias. En unos instantes conocemos también el caso de Guasimara Martín. Si hablábamos del caso de Edgar, con tan solo tres años, imagínense para unos padres con unos recursos sumamente limitados, que no solo tienen que enfrentarse a un problema de salud de un niño, sino de dos. Se lo contamos en tan solo unos instantes. Bueno, como les decía, tratamos ahora el otro caso, en este caso el de Guasimara Martín, es la madre de dos niños. No sé cómo denominar la patología o la enfermedad. Podría ser enfermedad rara o, en este caso, una enfermedad que no está catalogada. En este caso es el caso de Avian y también el de Irán, 16 y 7 años respectivamente. Con su madre hablamos en los próximos instantes también aquí en Mirando al Norte. Guasimara Martín, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Hablamos antes con Jonathan, de los reales, tú eres... Guasimara, la madre de Avian y el de Irán. ¿De qué parte? De la rotada. A veces estos casos no se conocen, lo llevan de forma muy callada y yo me sorprendo cada día cuando descubro este tipo de cuestiones que me parecen la esencia de la vida, ¿no? Cómo el ser humano se puede crecer ante las adversidades y cómo unos padres hacen cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa por sus hijos. Cuéntame la historia de Avian y de Irán, que además sufren lo mismo. Sí, supuestamente es lo mismo. Avian nació en el año 2000, al principio pensamos que era parálisis cerebral, nació prematuro, pero bueno, siguió un procedimiento de rehabilitación y todo más y se quedó en sí que era parálisis cerebral a causa de una pérdida de oxígeno en el momento del parto o un poquito después. Con el tiempo, en el 2004, tuve otro hijo, Adai, falleció a los 49 días. Supuestamente era un síndrome de Bartel, eran dos cosas diferentes, pero después en 2008 volví a estar embarazada y el niño en un principio estaba bien, me fui a un médico privado y ahí se dieron cuenta que no estaba bien. Había una ventrícula de megalia cerebral y ya sabía que venía mal, como había. Después de nacer el tercer niño, se nos envió a Barcelona, ahí estudiaron el caso de los niños, que hoy por hoy seguimos sin saber nada. Es una enfermedad neuromuscular, está bastante afectado, es degenerativa, puesto que con el tiempo Avian ya tiene epilepsia, desde los siete años. A Irán está tratado porque se ha adelantado, gracias a su hermano, de lo que pueda pasar, pero seguimos trabajando con ellos sin ningún tipo de adelantarte a lo que pueda pasar, porque no sabemos lo que tiene realmente. Entonces, no saber lo que tiene... Pero con tantos años, porque estamos hablando de que Avian tiene 16 y a Irán 7. En 16 años no te han dado una respuesta. Yo sé ahora mismo lo mismo que sabía en el 2000. No sé si no se ha estudiado, yo creo que realmente no se ha estudiado. Se las han hecho pruebas, siempre han sido las mismas, a lo que podemos optar con la Seguridad Social, con los medios que hay aquí ahora mismo, y no se ha averiguado nada. Podría ser hereditario, no lo sabemos. En principio, yo tengo más niños y están sanos, son de otra relación, pero ellos siguen en estudio y se quedan ahí, no sabemos absolutamente nada. El día a día de ellos es estar en cama, ajustados, no tienen control cefálico, son como un bebé de tres meses. O sea, no pueden hacer la vida de un niño de su edad. No hacen nada. Por sí solos no hacen absolutamente nada. Es decir, necesitan la atención continua. De 24 horas, que en este caso es mi marido, mi hermano y yo los que los cuidamos, somos tres personas. ¿No pueden permitirse en estos momentos tener un profesional para...? No, de todas formas tampoco yo optaría a tener un profesional para cuidarlos, porque quiero cuidarlos yo, pero muchas veces hay que dejarlos en manos de otras personas porque tenemos que trabajar, porque los medios económicos son insuficientes. Insuficientes porque ahora mismo cobramos la dependencia, que cada vez es más escasa. Se empezó cobrando un dinero y cada vez vamos a menos. Son por dos niños, pero es muy poco. Es decir, con lo que cobras, ¿no te da para el tratamiento y el día a día de...? Claro, es que son dos. Sí. Bueno... Más el día a día de una familia normal. No te da para cubrir gastos esenciales, es decir, pañales, toallitas, alimentación, porque llevan otro tipo de alimentación, son como bebés, no le puedes dar de comer cualquier cosa, medicina, porque la seguridad social no lo cubre completo, su medicación, no cubre sus pañales. Entonces son cosas que nos hacemos cargo la familia. En este caso, mi marido, mi hermano y yo. Ahora mismo los ingresos económicos son los míos, que estoy cobrando el subsidio por haber trabajado un tiempo y la dependencia por los dos niños. Aparte... Eso es algo mínimo. Sí, aparte pagamos un alquiler porque tenemos una casa del Estado que renunciamos a ella en diciembre del año pasado porque no cumplía los requisitos para... No era... ¿Cómo te digo? No estaba adecuada para ello. Tenemos escaleras para entrar. Eran aguamansas, una zona completamente fría. Podías estar de noche a 5 grados en invierno. Y los niños siempre estaban malitos. Estuvimos aguantando allí 4 años, por lo menos. Decidí renunciar a la casa porque pedí para que se reformara, para adaptarla a los niños. Y me vino aprobada la reforma, que nos daban la autorización para reformarla, pero teníamos que cubrir nosotros los gastos. Yo estaba en régimen de alquiler y no iba a hacerme cargo de esa reforma. Aparte que ya por el mismo clima no nos convenía. Decidimos irnos de alquiler y ahora estamos en la rotava, viviendo y esperando a que salgan casas nuevas, si es que salen en algún momento, o que se acuerden de los niños para diferentes tipos de ayudas, porque necesitan muchas. No es solo económica, son muchos tipos de ayudas. Por ejemplo, médica para la rehabilitación, para muchas cosas. El día a día de ellos requiere demasiado para unos padres, una familia. Incluso para una familia que económicamente esté bien. Entonces, nos queda esto. No sé cómo explicártelo. El pedir la solidaridad. Sí, tener que aceptar lo que nos da la gente por su propia voluntad. Es decir, no podemos ir a otro sitio, no podemos ir a unos ayuntamientos, no podemos ir a... Porque está muy complicada ahora mismo la situación, no solo para nuestros hijos, sino para todos en general. Que nos cierran muchas puertas o simplemente no hay suficiente economía para ayudar a estos niños o muchos más casos que hay. Entonces, siempre hay gente que sale de la nada, no sé cómo, y decide ayudarte. En mi caso fue así, porque se ofreció una asociación, ARENVED, que decidió ayudar a los niños a través del centro donde ellos van. Y ahora el ayuntamiento del puerto que ha decidido ayudarnos también con esta causa. Pero si no fuera por ellos, no tenemos ningún otro tipo de... ¿Cómo acceder a... No sé, a tipos de ayuda económica sobre todo? Porque es necesidad para los niños diaria de muchas cosas. Medicación, esto es mucho. Por ejemplo, tienen... Lo hablaba antes con Jonathan, tienen para el día 3 de diciembre una marcha solidaria. Sí. Que está organizando. Que va a ser en el puerto de la Cruz, ¿no? Sí, sí. La Conseladía de Deportes. Y sé que van a salir más cosas para ayudar, pues tanto a Edgar como a Avian y a Irán, 3, 16 y 7 añitos de edad. Que yo no sé si son conscientes o no, o tienen una parte de conciencia del cariño, del amor y de la entrega que sus padres les dan. ¿Tienen otros hijos? Sí. Seguro. 100% la tienen. Son conscientes de que los quieren. Ellos se dan cuenta de que los quieren y los protegen. Estoy segura. Ellos son bebés. Son bebés físicamente y mentalmente como bebés de 5 meses. Pero llevan siendo bebés de 5 meses muchos años. En mi caso, por ejemplo, yo ya llevo 17 años con Avian. Él me reconoce, él sabe que le cuido, si está mal, solo quiere estar conmigo. Entonces, ellos sí se dan cuenta de que los cuidan y que los atienden. Y son fuertísimos, además. Son unos niños increíbles. También te tengo que decir que aparte de lo duro, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado a mis hijos. Me han hecho la persona que soy hoy por hoy. Entonces, no todo es malo. Lo que pasa es que nos falta. Nos falta mucho para poderle dar todo lo que necesitan y lo que los padres queremos darle. Porque es muy difícil. Por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado muchísimas horas, pero dejando a mis hijos. Entonces, no puedo o trabajo o los cuido. No tengo más opciones. Y prefiero cuidarlos. Claro está. Además, eres muy joven. Bueno, un poquito. Lo digo porque a pesar de la juventud te veo muy entera y totalmente convencida de sacar esta situación a pesar de tener un montón incógnitas en cuestiones médicas, el no saber, ese levantarte día a día y no saber qué va a ocurrir mañana, los medios económicos, es decir, un montón de frentes abiertos e intentar combatirlos todos y mantener la situación en orden. Yo enfrento el día según va pasando. Si hoy lo pasamos bien, no hay crisis por medio y los niños se encuentran bien, pues lo disfrutamos. Si están mal, pues lo echamos para adelante como podemos. Si se duerme, se duerme. Si se come, se come. Porque vivimos así los padres. A veces no dormimos, a veces comemos de pie, a veces dormimos con tres en una cama porque no nos queda otra y tenemos que estar vigilando a uno, a otro y a otro. Entonces, es el día a día. Pero yo lo llevo bien. Me gusta mi vida. Me gusta vivir con mis hijos, pero me gustaría que estuvieran protegidos. Yo siento que estos niños están desprotegidos completamente y sus familias también. Están completamente desprotegidos en todos los aspectos. Porque no podemos vivir con mil euros al mes, en mi caso, por ejemplo. Pero no mil euros porque su dependencia sea mil euros, sino porque cobro 380 de cada uno más mi subsidio, que dura un tiempo, que sabemos que 12 meses voy a tener que volver a buscar un trabajo si no lo consigue mi marido o si lo consigue mi hermano. Pero siempre tiene que haber no solo una persona, para ellos. ABIAN tiene 17 años. Se tiene que mover con seguridad. Mínimo tiene que haber dos personas para cuidarlo. Entonces, los medios que hay ahora mismo no te ofrecen nada. Te ofrecen una ayuda económica que no te da absolutamente para nada porque eso te lo gastas en farmacia nada más. Y tienes que ir enfrentándote y solucionando como puedes. Aún así, yo he decidido seguir cada día seguir haciendo mi familia más grande y disfrutar. Porque voy a disfrutar de mis hijos todo lo que pueda. Me gustaría saber lo que tiene. Me gustaría saber el por qué. Por qué les pasó eso. Sobre todo, ya no el por qué, sino para adelantarme a lo que va a venir. No decir, ay, ¿cuánto crees que te van a durar tus hijos? No. Yo no quiero saber cuánto me van a durar. Primero, porque no lo sabemos. Porque no sabes lo que va a durar. Ni una persona sana, ni una persona que no lo está. Pero sí adelantarnos a que si dentro es una enfermedad que con 20 años se le deforma la columna, pues tú ya sabes en qué vas a trabajar. Nosotros trabajamos sin saber. Es decir, se le da una rehabilitación diaria, pero no sabemos en qué nos tenemos que centrar en realidad. Hemos llegado al final de la entrevista a Guasimara y yo no te voy a hacer una última cuestión. No sé si quieres decir algo, si quieres dirigirte a alguien, lo que quieras. Ya que nos están viendo, que las personas que nos vean y quieran colaborar, pues que estén ese día, el 3 de diciembre, cuantos más seamos, más fácil será. Y nada, hacer ver que hay muchos niños y muchas familias que lo están pasando mal ahora mismo en Canarias por las enfermedades de sus hijos, que estamos completamente desprotegidos. Si hay alguien que nos ve, que nos pueda ayudar, pues que nos ayude, que nos miren para otro lado porque ellos están ahí. Ellos nacieron enfermos y en otros casos ni siquiera nacieron enfermos como el de Edgar. Entonces, que se haga cargo alguien, no solo los padres, los padres nos vamos a hacer cargo de ellos toda la vida, tengamos o no tengamos, pero sé que en algún sitio tiene que haber recursos y medios, lo que no se están utilizando o cómo es debido, a lo mejor, no lo sé. Yo, tiene que haber una solución y hay que buscarla. Y si es a través de que nos conozca gente, de que se haga marcha solidaria, pues que sea, pero creo que tiene que ser algo que tiene que ser el gobierno. El gobierno nos tiene que proteger. En este caso, en Canarias, nos tienen que proteger. Para asustarnos. Creo yo, Para eso ponemos y quitamos. Supuesto. Guasimara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ya ven, estén mirando al norte hoy, ha sido ocupado por nuestra gente, la gente que sufre cada día, ustedes que tienen problemas, pues nos gusta que el mirando al norte lo ocupe gente anónima. Hoy no hemos tenido ningún político, ningún artista, ni gente que viene a visitarnos, ningún deportista, simplemente la gente que nos ve al otro lado del cristal, la gente anónima que tiene problemas, sufren como ustedes y como yo. Con los testimonios de ellos, hoy concluimos este mirando al norte, esperando buscar soluciones y esperando que ustedes estén también muy cerquita de esas soluciones. Si así lo consideran, nosotros estaremos encantadísimos de la vida, de poder ayudar a un montón de gente anónima. Próximamente volvemos con más invitados y más protagonistas aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces que sean inmensamente felices. Adiós.